... Central a todas las unidades, agentes de servicio solicitan refuerzos en Mystic Lake Road. A todas las unidades, responde, tenemos una situación de emergencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contacto! ¡Suscríbete al canal! 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 Central a todas las unidades, agentes de servicio solicitan refuerzos en Lost Horse Road A todas las unidades, responde, tenemos una situación de emergencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!